Hola, soy Antonio Perdomo y voy a hablarles de una asignatura del Máster de Ingeniería Agronómica que vamos a intentar impartir en esta universidad. Esta asignatura es la Asignatura de Agricultura Ecológica. Es una asignatura que está dentro del área de conocimiento de producción vegetal y es optativa. Los créditos que tiene son tres créditos. Su duración es durante un solo cuatrimestre. Las competencias específicas que desarrollamos en esta asignatura son las primeras, las de desarrollar y aplicar tecnologías que sean propias de la agricultura ecológica pensando en los principales cultivos de Canarias. Esta es una de las características que va a tener esta asignatura que es que va a ser muy aplicada a las condiciones de Canarias. Condiciones que como sabemos son bastante diferentes de las del resto del territorio nacional y por supuesto muy diferentes de las del resto de la Europa continental. También vamos a ser capaces de seguir las competencias para diseñar ecosistemas en las condiciones de Canarias. Otra vez insistimos en que vamos a intentar que este diseño se adapte a nuestras condiciones. No olvidando por supuesto las bases que son universales pero que vamos a aplicarlas a estas condiciones que son bastante peculiares. En cuanto a los contenidos empezaremos viendo cuál es la ciencia que se esconde detrás de esta técnica que es la agricultura ecológica. Y veremos que en esa ciencia, en la agroecología, que es la ciencia que está detrás, hay una serie de vertientes no solo productivas sino también vertientes de tipo social, de tipo económico y de tipo ecológico, tan importantes como lo productivo. Veremos que la agroecología basa parte de su conocimiento en la agricultura tradicional, en la agricultura tradicional y en lo que es el conocimiento campesino. Es decir, que se basa en los conocimientos que han desarrollado los agricultores durante los 10.000 años que lleva la agricultura en el mundo para desarrollar esta nueva técnica que es la agricultura ecológica. También tendremos un tema mucho más técnico y aplicado a lo que es la producción agrícola ecológica. Ahí hablaremos de rotaciones, hablaremos de asociaciones de cultivos, hablaremos del que material vegetal es el óptimo para desarrollar los cultivos en agricultura ecológica, hablaremos del uso de setos, de los abonados en verde y del manejo integrado de plagas tanto como de plagas que ataquen a los cultivos como de lo que se llaman las plantas adventicias, las mal llamadas malas hierbas. Por último o por penúltimo vamos a hablar de algo que es fundamental en la producción ecológica que es la materia orgánica. La materia orgánica es la base de la fertilización en estos sistemas de agricultura ecológica. Acabaremos con el diseño de esos agrosistemas para crear en el caso de la agroecología sistemas que sean resilientes y que sean sustentables. Sustentables es una palabra mucho más conocida, que se mantengan en el tiempo, que no den síntomas de dar problemas medioambientales o problemas de otro tipo. Resilientes lo que queremos decir es que sean sistemas que sean capaces de superar cualquier situación de estrés. Los resultados del aprendizaje, esperamos que al final de haber cursado esta asignatura los alumnos hayan entendido cuáles son los principios básicos de la agroecología. También queremos conocer cuáles son los principales agrosistemas tradicionales de Canarias y cuáles son las claves que estos sistemas tienen para aplicarlos en la agricultura actual. No se trata de repetir sistemas agrícolas tradicionales, pero en Canarias hemos desarrollado muchos sistemas tradicionales de cultivo que tienen una serie de claves, una serie de puntos que sí son perfectamente aplicables a la agricultura que desarrollamos ahora. Queremos aprender a diseñar los agrosistemas que sean equilibrados y volvemos a insistir en que esos sistemas tienen que estar adaptados a las condiciones de Canarias y queremos conocer el ciclo de la materia orgánica y cuáles son las principales fuentes de materia orgánica y cómo las usamos en el caso de la agricultura ecológica y en el caso de Canarias. Se recomienda que los alumnos tengan algún conocimiento técnico de fitotecnia general para poder desarrollar esta asignatura. El diseño de agroecosistemas equilibrados será una de las posibilidades que tenga el ingeniero que curse esta asignatura. Hay una demanda por parte del sector, siendo la agricultura ecológica el único sector de la agricultura canaria que está creciendo en los últimos años, mientras que todos los demás descienden, la agricultura ecológica demanda profesionales que estén formados en estas materias y que sean capaces de diseñar una finca, una explotación agraria en base a criterios agroecológicos equilibrados. Queremos también formar a los próximos titulados en la dirección de explotaciones agrarias agroecológicas, es decir, que sean capaces de ponerse al frente de una explotación platanera, de frutales tropicales, de hortalizas, de lo que sea, pero con criterios agroecológicos. Puede participar el profesional en aquellos planes de desarrollo rural que tengan una vertiente clara agroecológica y hay muchos municipios que están poniendo en marcha planes de desarrollo donde la vertiente de la producción agraria se dirige hacia la agroecología. Puede participar el ingeniero agrónomo que salga y que se haya formado con esta asignatura en el desarrollo de investigaciones y proyectos relacionados con la agroecología. Y por último queremos acabar con una foto que ejemplifica perfectamente bien todo esto que estamos diciendo. Una explotación platanera con unas gallinas estabuladas al aire libre, pero en un gallinero que es móvil, que permite el control de las hierbas adventicias y que permite la fertilización orgánica de la platanera donde se lleva absolutamente en ecológico una explotación que es real y que tiene más de dos hectáreas y que es de la isla de Tenerife. Estar al frente de una explotación de estas implica que el titulado tenga una formación específica en cómo se gestiona todo este agroecosistema. Y nada más, muchas gracias.